Es reiterativo, pero sí agradecer a nuestra gente. Fue maravilloso, fue maravilloso ver lo que vimos hoy en el estadio. Toda nuestra gente con nuestras camisetas de rosa, la camiseta del boy, alentando todo el tiempo. Así que nada, primero agradecerles sinceramente, y esto no es demagogia, simplemente es porque nos pasa siempre, chengue poder fe, como todos los chicos, que nosotros no solamente cuando jugamos acá de local, sino cuando vamos de visitante siempre tenemos gente del boy que nos sigue, así que eso no se puede dejar de agradecer. Después con respecto al análisis del partido, sinceramente, nosotros como cuerpo técnico estamos muy felices. Me imagino que a los chicos, a los jugadores les debe pasar exactamente lo mismo, y la felicidad pasa porque nosotros durante la semana planificamos un partido, y a veces planificar un partido y que eso se produzca el fin de semana no es sencillo. A veces muchas cosas las que vos planificás, de repente después en el día del partido no ocurren. Y hoy la verdad que todo lo que estuvimos viendo con respecto a Alianza, todo lo que hemos trabajado a nivel defensivo para que Alianza no nos dañe, a nivel ofensivo para ver de qué manera podíamos dañar, cuándo era bueno una tenencia más corta o más larga, cuándo el equipo tenía que atacar o contraatacar, y salió perfecto. Por eso simplemente agradecerle a todos, a todos los jugadores, a todos, a los 20 que estuvieron acá, más allá de los que tuvieron la posibilidad de jugar. Hubo un nivel muy, muy alto, muy alto, sinceramente, de esfuerzo primero, de sacrificio, que es lo que nosotros planteamos en un primer momento, de que este grupo ya no negocia más bajo ningún punto de vista, y después hubo niveles muy altos de temas futbolísticos, porque estuvieron todos no solo a la altura, sino que superaron la altura. Y yo lo que quiero dejar claro, y que lo que decías a ellos en la charla técnica, es que cada club tiene su nombre, pero después el nombre lo componen las personas que están adentro. Entonces nosotros sabemos que somos tan grandes como cualquiera acá en Perú. No porque somos simplemente Sport Boy, lo cual eso es gigante y maravilloso, sino porque tenemos un grupo maravilloso de jugadores que están entregados absolutamente por defender la camiseta y el escudo del Boy. Entonces eso para mí no tiene precio. Y no acostumbro a, y con esto cierro, perdón, perdón, chenguito, y no acostumbro a dar nombres propios con respecto a situaciones puntuales donde uno quiere destacar jugadores que han jugado un gran partido. Pero tengo mucha necesidad de hacerlo, porque somos un grupo, somos un grupo maravilloso, somos un grupo que estamos en la misma sintonía, somos un grupo que entra y salga a quien le toque el equipo no se resiente. Entonces sí quiero destacar con nombres propios, quiero destacar a Juller por el partido que jugó, quiero destacar al Gato por el partido que jugó, quiero destacar a Chucho por el partido que jugó, quiero destacar a Villete que todavía no estaba bien, pero no lo podíamos traer a Ángel porque Ángel es prestado de alianza. Y a su vez destacar a todos los otros chicos que diariamente, conjuntamente con los chicos que les toca jugar, pelean cada instante para ganarse un espacio. Entonces por eso nosotros estamos siendo lo que somos. Y eso en algún momento hay que decirlo, y considero que este es el momento ideal para decirlo. Así que el agradecimiento, vuelvo a repetir, no solo es para los 20 jugadores que le tocaron estar hoy en la convocatoria, dentro del plantel y en el banco, sino para todo el grupo. Porque el grupo no se guarda nada, el grupo está comprometido con la causa, comprometido con el BOIS, y cuando eso pasa, ocurren este tipo de cosas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nada, primeramente contento, no pude el resultado, y esto se debe a trabajo de día a día, el comando, todo lo que llegaron nuevamente a nosotros supo llegar. Entendimos de que la intensidad que el profe nos plantea, y nos plantea todo el comando, es lo que nos puede sacar partido a partido, ¿no? Y nada, contentos de mis compañeros, porque hemos logrado un bonito grupo, una bonita familia, y nada, tenemos que seguir trabajando, vamos paso a paso, partido a partido, y a seguir por esta senda, ¿no? Profesor, estamos en vivo, en directo para ovación. De lo que ha dirigido usted al equipo, hasta el momento, es el mejor encuentro por el rival que usted ha dirigido al BOIS, ¿cuánto ayudó el tanto de barco para jugar con más confianza en el segundo tiempo? ¿Cuál fue la clave para ganar hoy día, profesor? La clave, vuelvo a repetir, la clave es lo que acaba de decir Chucho, la clave es que el momento que llegamos, nosotros cada día hacemos todo lo que tenemos que hacer, y no hablo cuando digo hacemos, hablo del cuerpo técnico, cuerpo técnico, jugadores, la gente que maneja el club, el cuerpo médico, los utileros, que de paso quiero agradecer así, y que quede grabado y filmado, quiero mandarle un beso enorme, que ya recién le cantamos el feliz cumpleaños al maguito, al utilero que lleva 30 años dentro del club, con lo que significa, así que el trabajo es de todo, el trabajo es diario, el esfuerzo es diario, y después obviamente todo lo que uno va acumulando diariamente es para el crecimiento individual y colectivo, primero si es individual de cada uno de los jugadores y colectivo para trasladarlo lo que es al grupo y después al equipo que uno decide que tiene que jugar, y después el día de competencia estar a la altura de la circunstancia, lo cual nosotros siempre desde el momento que hemos llegado y nos tocó dirigir, nuestro equipo estuvo a la altura de la circunstancia. El resultado es importante, ¿por qué es importante? Sí, claro, tiene trascendencia, tiene trascendencia porque es alianza y es un equipo grande como nosotros, entonces claro que tiene trascendencia, pero yo creo que hubo momentos muy buenos a mí, el partido contra Atlético en Zuliana a mí me pareció un partido extraordinario que hemos hecho, o sea, un partido donde nosotros llegamos a hacer el segundo gol, donde de una posesión de pelota de un lugar, terminamos con un buen pelotazo del otro lado, una buena triangulación, llegada a nuestro lateral izquierdo, que tira un centro enorme, enorme, cuando digo enorme significa de bueno, y el lateral derecho del otro lado termina siendo el gol, más allá de lo que se produjo en los 90 minutos. Así que obviamente que el partido de hoy es importante porque siempre es el que, como le digo a los chicos, lo de Zuliana había pasado, entonces hoy había que hacerse cargo de esto, nos hicimos cargos, hicieron cargos eso, ellos, perdón, y lo sacamos adelante. Así que nada, obviamente que muy feliz por eso. Profesor Gamboa, buenas tardes, Juan, buenas tardes, para Fútbol en América. Profesor, se celebró al final como algo histórico, un triunfazo que ha metido Sport Boys, que si no fuera por Cantolau, y hubieran ganado a Cantolau, te verían punterísimos. Guillermo Sala dijo que se sorprendió el Boys. Tácticamente, ¿qué propuso usted, más allá de lo que vimos, para que Alianza no tenga esa profundidad que normalmente tiene? Y para Juan, ¿alguien te quitó la camiseta al final del partido? Cuéntanos un poquito. No, la propuesta nuestra es muy clara, que nosotros somos un equipo que juega normalmente 4-3-3, que va modificando situaciones puntuales de acuerdo a movimientos del rival. Bueno, el Schengel que más sufre mis gritos, en el buen sentido, porque como es el eje nuestro, es el 6, entonces a veces el 4-3-3 se transforma, el 4-3-3 es con el Schengel acá, y para citar nombres, con Jesús de este lado y Coco acá, es lo que pasó hoy, ¿no? Entonces, de repente, de acuerdo al rival, vemos que el Schengel tiene uno y se le pone otro al lado, entonces ya directamente, en vez de 4-3-3, transformamos al equipo en un 4-2-3-1, entonces el triángulo se transforma al revés y se forma el Schengel, en este caso con Coco y Jesús jugando ahí adelante. Y después, todos los movimientos con respecto a lo táctico, tiene que ver, vuelvo a repetir, tiene que ver con el estudio, en el buen sentido, que nosotros hacemos de los videos, de los análisis de los rivales, se lo trasladamos a los jugadores y nada, tenemos 2-3 días de la semana que nos dedicamos al rival y después tenemos 2 o 3 días que nos dedicamos a nosotros, que eso siempre es lo más importante de todo, lo más importante es que un equipo tenga identidad. Entonces, lo que te digo recién, o lo que te dije recién, tiene que ver con el control del partido que uno espera con respecto al rival. Ahora, lo más importante de todo es que uno siga reforzando lo que nosotros buscamos. Entonces, nosotros somos un equipo que después de recuperar o en salidas, tenemos mucha movilidad, muchas triangulaciones preparadas y hechas, las cuales hoy la vi de un lado y de otro con respecto a nuestros laterales, con nuestro interior, con nuestro extremo. Entonces, todo eso tiene que ver con movimientos que a veces van quitando a los jugadores contrarios de un lugar para que otro nuestro pueda llegar al espacio vacío. A ver, también debo ser claro que a veces sale y a veces no. Entonces, de repente, el día de Cantolao no nos salió. O sea, nos cerraron mucho los espacios, nos costó. Pero bueno, es una historia que ya terminó, como esta, que también acaba de terminar. Pero obviamente que estamos hablando de ello y nada. Y obviamente saber que... Decirle a Chicho que obviamente tiene un equipo importantísimo, que es un equipo muy duro. Por eso es el vice campeón de Perú y esa es la trascendencia que nosotros le damos. O sea, no sé si la palabra histórica suena lindo. Para mí histórico sería mañana que podamos bordar un escudo acá, perdón, una estrella en el escudo del Boy. Eso para mí va a ser parte de la historia. Entonces son idas y vueltas donde uno puede ganar o perder, pero sí que obviamente son importantes que se produzcan. Porque eso refuerza mucho el crecimiento, no solamente futbolístico, sino el crecimiento mental de todos los jugadores. Nada, lo que pasó con Rodríguez es un compañero que ha jugado conmigo en Vallejo y vino por el costado, me sacó la camiseta porque la tenía en la mano y yo corrí para que me la dejen. Siempre hacemos esas cosas o siempre ya ha habido cosas que hemos hecho en partidos anteriores y nada, eso nada más pasó. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Boy jugó hoy un partido de 10 puntos. ¿Con qué se queda usted de este triunfo hoy ante Alianza Lima? Y la otra pregunta sería, ¿a la gente qué decirle? Porque se está leyendo que ya se están con boys ilusionando por lo que se está viendo en el juego y por el puesto que hoy estamos actualmente luego de haberle ganado. Muchísimas gracias. Sí, a ver, con respecto a la primera pregunta, todo lo que hicimos fue absolutamente valorable. Todo lo que hicimos fue bueno. Bueno, obviamente que dentro de los partidos siempre va a haber errores y cosas para corregir, como le decía a ellos cuando nos metimos en el entretiempo, porque le dije, estamos jugando un partido perfecto. Dentro de esa perfección del partido, porque la perfección no existe, uno la busca pero nunca la va a conseguir porque no existe, hay matices donde hay cosas para corregir. Entonces, hoy o ahora, en este momento, después de analizar los noventa y tantos minutos, no sé más lo que dieron, no sé, 100 minutos, ponerle. Obviamente que lo que hemos hecho, no hay una cosa para destacar, hay que destacar todo, hay que destacar el esfuerzo, el sacrificio, el compromiso, el saber lo que significa el partido, el saber que cada fin de semana es el último, que no se podía o no se puede entrar dentro de una cancha a competir pensando que si perdemos hoy ganamos el domingo que viene y está bien. No, 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 no. Este fin de semana es el fin de semana del cual hay que hacerse cargo. Y siempre se lo digo, las personas que nacimos para competir, competimos para ganar. Y ellos son competidores y por eso compiten para ganar y afortunadamente todo eso está dando un rédito absolutamente importante. Y con respecto a la gente del Bois, nada, agradecerles, agradecerles simplemente por el acompañamiento, por estar siempre con nosotros, pero jamás va a salir de mi boca ningún tipo de promesa porque no se puede hablar de futurismo, porque no conozco el futuro. Me encantaría encontrarme con alguien que le amo tanto, que es Dios, y que me pueda decir qué es lo que me va a pasar el día de mañana a mí, a todo mi grupo. Lo que sí le podemos garantizar es lo que acaba de decir Schengue, que este equipo jamás, pase lo que pase, va a entrar a una cancha a caminar, a mirar qué pasa con el rival, a entregarse en un partido, o a decir, hoy no tengo ganas. Sí, eso sí se lo garantizo. El hincha, nosotros podemos ganar, perder o empatar, pero yo estoy seguro, pero absolutamente seguro, y eso sí lo puedo decir, que el hincha jamás, jamás se va a ir enojado con el jugador. Se puede ir enojado con el resultado, pero con el jugador jamás. ¿Sabés por qué? Porque estos jugadores te entregan absolutamente todo. Entonces, ellos son orgullos de su propia hinchada. Porque cuando uno es hincha, como yo soy hincha en la Argentina, en un sorbo de Rosario, veo a mis jugadores o a los jugadores de Ñull, que entregan absolutamente todo, después podés ganar o perder. Pero tenés el orgullo de saber que te representaron como te tenían que representar. Es lo que hay en eso cada fin de semana. Muchas gracias. Profesor, buenas tardes, de Logos Pro Boys. Dos preguntas le quiero hacer. La primera, usted es psicólogo, porque le cambió el chip al jugador del Boys. Y la segunda, ¿qué le hace soñar este triunfo contra Alianza? ¿Qué le hace soñar a usted este triunfo contra Alianza? No, primero que no soy psicólogo. Me encantaría hacerlo, porque de hecho creo mucho en los psicólogos. Y si nosotros tenemos la fortuna en el Boy, de parte de nuestro staff, tener a un psicólogo con nosotros, y lo utilizamos mucho, a nivel individual, colectivo, con charlas de todo tipo. Creo que hoy la psicología dentro del fútbol es absolutamente importante. Se puede jugar muy bien a la pelota, se puede estar muy bien preparado físicamente, pero si psicológicamente y mentalmente no estás bien, o te sentís abatido, es muy difícil que puedas demostrar todo lo que vos sos. Entonces, nosotros no hicimos magia, no hicimos nada. Nosotros vinimos y le ofrecimos a los jugadores una manera de transitar un camino. El camino del esfuerzo, el camino del sacrificio, el camino de lo que acabo de decir recién, de la defensa ultranza del escudo del Boy, y para eso había que comprometerse. Para eso había que decir, sí, estoy presente. Y yo con absoluta naturalidad, se lo dije, el que considere que no está dispuesto al esfuerzo, al sacrificio, a saber que en mis equipos o en nuestro equipo no se camina, no se negocia en la entrega total, me lo dice sin ningún tipo de problema, va a seguir entrenando con nosotros, pero seguramente no va a tener posibilidad de jugar. Y obviamente que nadie, absolutamente nadie me dijo eso. Todos, todos aceptaron la idea, no solamente del esfuerzo y del sacrificio, sino de la propuesta futbolística con respecto de lo táctico del 4-3-3. Saber que nosotros no somos partener de nadie. Sí, somos muy respetuosos, pero partener de nadie. Nosotros nos metemos dentro de la cancha a hacer lo que nosotros queremos hacer y de acuerdo a lo que consideramos que tenemos que hacer, de acuerdo al rival. Siempre con el respeto que se merece el rival. Bueno, eso y montones de cosas malas trasladamos el primer día que llegamos. Y los jugadores lo aceptaron. Y esa es la alegría más grande que uno tiene como cuerpo técnico. Porque esa aceptación, ese recorrer un camino juntos que estamos llevando y que recién empieza, por eso digo calma, calma. Calma para toda la gente, disfruten, sean felices. Como somos nosotros, que sean felices, que ahora vayan, que disfruten con su familia, con sus amigos. Pero calma, porque recién arrancó el torneo. ¿Estamos en una posición maravillosa? Sí, buenísimo. Ojalá que cuando falte una fecha estemos en esta misma situación. Pero no lo sabemos. Entonces hay que estar calmo. Lo que sí, como siempre le digo, ser calmo no significa no hacer lo que uno tiene que hacer. Nosotros dentro de la calma tenemos que seguir haciendo lo que venimos haciendo. Buscar cada fin de semana de sumar la mayor cantidad de puntos. Y en lo posible ganar partidos. Así que eso es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que hicimos en el momento que llegamos. Y vuelvo a repetir. La única manera de que un cuerpo técnico pueda llevar adelante la idea que tiene es teniendo la aceptación de tus jugadores. Como nosotros la tenemos. Porque ellos son los verdaderos protagonistas. Y ellos son los que te van a representar dentro de la cancha. Y ellos son los que hoy hacen de que puedan hablar de nosotros como cuerpo técnico. Pero la verdadera historia es que todo lo que se logra es absolutamente de ellos. Profesor, me convenció. Siempre es interesante escuchar a los técnicos en conferencias de prensa. Porque además de entender cómo juegan los equipos, también uno termina entendiendo la personalidad.